Música Ay mamá, qué máquina, te trabajo como vuelta y negra, esa faldita tan apretada, qué cuerpazo, ven móntate chula. Mami, 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 te ves bien buena, con la falda tan apretada, no diga nada, ladina, yo te tengo tu medicina, cargisado que no se termina, explosiva como dinamita, cuando caminas con esa faldita. Música Esa minifalda, si te queda bien, mami, da la vuelta, dale otra vez, esa minifalda, no diga nada, dale otra vuelta, dale espalda nada. Mujete con la minifalda, mujete con la minifalda, mujete con la minifalda, mujete con la minifalda, súbelo un ching. Óyeme Margarita, súbete la faldita, óyeme Margarita, súbete la faldita. Mujete con el compel grande, seguro que no se tarde, este ritmo tan sabroso, el que te trajo sancocho. Mujete con el compel grande, ok, las mujeres con caderas grandes y que tan solteras, que alcen la faldita, súbelo un ching, súbelo un ching. Y las que tienen compromiso, yo lo siento, negra linda, súbelo un ching, súbelo un ching. Esa minifalda, si te queda bien, mami da la vuelta, dale otra vez, esa minifalda, está tan apretada, dale otra vuelta, no le falta nada. Esa minifalda, si te queda bien, mami da la vuelta, dale otra vez, esa minifalda, está tan apretada, dale otra vuelta, no le falta nada. ¡A que no me lo sube! Las puertorriqueñas, si te queda bien Las dominicanas, dale otra vez Las venezolanas, no les falta nada Y las colombianas, súbete la espalda Las mujeres de Nueva York, si te queda bien Las mujeres de California, dale otra vez Las mujeres de Miami Beach, no les falta nada Y las mujeres del mundo, súbete la espalda Esa mini falda, si te queda bien Mami, da la vuelta, dale otra vez Esa mini falda, está tan apretada Dale otra vuelta, no les falta nada Esa mini falda, si te queda bien Mami, da la vuelta, dale otra vez Esa mini falda, está tan apretada Dale otra vuelta, no les falta nada Esa mini falda, está tan apretada, está tan apretada